Esta semana para tomarlo en cuenta, 10 años después de que 4 municipios del área metropolitana de Guadalajara se comprometieran a proteger la zona de Miravalle debido a su alta fragilidad ambiental, los habitantes continúan cayendo víctimas de la contaminación. Asfixia perpetua, el tema de esta semana para tomarlo en cuenta.